Música Durante la inauguración de la carretera Tecate, el Sausal, tramo San Antonio de las Minas Baja California, el presidente Enrique Peña Nieto refrendó el trabajo hecho durante su administración en materia de comunicaciones. Hoy estamos entregando la modernización de este tramo carretero en una extensión de 77 kilómetros que comunica a este bello municipio, a este pueblo mágico de Tecate con el municipio de Ensenada. La importante contribución que este tramo carretero habrá de hacer en materia de impacto al turismo, sobre todo de elevar la productividad y competitividad de esta región del estado de Baja California y ello se suma a los esfuerzos que esta administración ha venido realizando y creo que a cinco años y medio que va prácticamente de ella, ya podemos hacer un mayor balance de cuánto hemos avanzado, de cuánto hemos realizado y cuánto hemos podido materializar en aquellos proyectos que nos trazamos. Esta carretera que sin duda permite hacer un tránsito mucho más ágil y seguro a quienes eventualmente sean usuarios de la misma. Pero al mismo tiempo se suma a las obras que hemos venido realizando. En esta administración nos trazamos mejorar la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura carretera. Son 52 autopistas con extensión de 3.000 kilómetros, las que prácticamente estaremos dejando como legado de esta administración. En la víspera del tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia de la República, el Ejecutivo Federal llamó a los aspirantes a que de aquí al próximo 1 de julio las campañas den prioridad a las propuestas sobre los dimes y diretes. Sería importante para los mexicanos realmente ver a quienes compiten por la presidencia, observar sus posturas, sus postulados, qué proponen, qué ofertan a la sociedad mexicana, porque en la definición que tengan los mexicanos el próximo 1 de julio estará la ruta que México tendrá hacia adelante. Yo deseo que de aquí a esa fecha, pues el entorno de las campañas políticas sea una que se privilegie más la propuesta constructiva y positiva del futuro desarrollo que tenga el país, que la polémica que invariablemente siempre se suscita en toda campaña política electoral. Los dimes y diretes propios de toda competencia electoral, pero que debe quedar a final de cuentas para la sociedad mexicana o privilegiarse cuáles son las propuestas, cuáles son los postulados, qué ofertan los candidatos para que de manera libre decida la sociedad mexicana quiénes serán a partir del 1 de julio o en la elección del 1 de julio los gobernantes que tenga nuestro país hacia los siguientes seis años y en el que deseo México siga creciendo en un entorno de civilidad, de armonía y de gran unidad nacional.